Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a sus programas de Link Publicidad CNS de los programas de Will, es una forma como usted puede en cada programa aprender muchas cosas, gracias a Wilfredo Martínez, naturópata, que nos va a ayudar, él es médico naturópata y que nos va a sacar de dudas con algunas preguntas, ¿nos vamos con la sección de quemarropa? Por supuesto, aquí estamos listos, ¿cómo le va? Un gusto Salvador, quiero preguntarle algo hacia el quemarropa, la gente se pregunta por algo que es natural, o sea todos nos da, hay unos que sí y otros, a veces sí, a veces no, ¿por qué nos enfermamos? O sea, las razones son muchas, lo que pasa que es, fíjese que es una sola razón Salvador, el ser humano pierde el equilibrio A ver, dígame Y cuando hablamos de perder el equilibrio, el ser humano lo pierde en todo, lo pierde en los aspectos religiosos, en los aspectos de carácter político, lo pierde en la forma, en cómo come, por ejemplo Quiero que hagamos un stop, cuando habla de la religión Oh sí, usted sabe que ese es un tema bastante sensible para muchas personas y por supuesto con el respeto, ¿no? que todo mundo merece el respeto Pero obviamente en esa parte de la vida del ser humano, que es tan necesaria y lo que tiene que ver con la espiritualidad El ser humano se inclina muchas veces demasiado a la izquierda o mucho a la derecha En muy pocas ocasiones, en muy raras ocasiones, aunque las existen, la persona es equilibrada en el aspecto religioso Hay algunas formas en las que la gente es educada en la religión, en la que muchas veces se privan de lo que no deben Y no se privan de lo que deberían, por ejemplo, no vamos a citar muchos ejemplos porque se necesitaría mucho tiempo Otros consideran que causar violencia o matar a alguien es una forma de servir a Dios, por ejemplo Como algunos lo han llegado a acotar, cosa que en realidad no es así, ¿no? Entonces, al final... Las cruzadas Sí, las cruzadas Fueron eventos muy comunes en donde se le quitó la vida a mucha gente en nombre de la religión Yo recuerdo a alguien que dijo en una ocasión, que parece que fue un sacerdote católico Digo, maten alemanes, sí maten, les ordenamos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y por el honor de la patria a que luchen hasta por la última gota de sangre O sea, pérdida de equilibrio definitivamente, aparte de conceptos diferentes Y ahora en la política Pues igual, ¿no? Yo recuerdo que este presidente uruguayo, expresidente Pepe Mujica dijo Si usted quiere hacer dinero siendo político, mejor hágase comerciante La política no debería de ser para enriquecerse, sino para servir a los demás Entonces, pierde el equilibrio la persona ya, su filosofía de carácter político Hay muchos actualmente que han ido para la cárcel Bueno, ahí vemos el resultado, ¿verdad? Vemos el resultado Se aprovecharon de la política Sí, ese es el punto Entonces, el ser humano perdió el equilibrio en la parte de la política y se le olvidó que el que sirve El que no sirve para... el que no vive para servir, pues no sirve para vivir Es cierto Un concepto bien balanceado, ¿no? De lo que... y Pepe Mujica dice Si usted quiere hacerse millonario, quiere hacerse rico No se haga político, hágase comerciante A menos que usted quiera, son de la política Hacerse millonario, esa es otra cosa Otro... Otra pérdida de equilibrio, ¿no? Otro de los afectos Bueno, la forma, por ejemplo, de crear a los hijos ahora, Salvador Si bien es cierto, no fuimos criados en nuestra vida En los mejores albores tal vez Porque nuestros padres tuvieron una crianza Pues que en muchas ocasiones fue muy dura Muy difícil para ellos Y lo que hicieron fue trasladar muchas veces a sus hijos Esa forma en la que ellos fueron tratados ¿Qué quiere decir con esto que los hijos le terminan quitando la vida a los padres? En realidad, no por gusto surgen aquellos, aquellos... Es una quitadera de vida No, como dice Ricardo Arjona, los hijos cuando están chiquitos no nos dejan dormir Pero cuando están grandes no nos dejan vivir Entonces creemos... pero ¿por qué? No debería ser así Lo que pasa es que el padre también no educó No crió a sus hijos No los preparó para la vida Y cuando eso sucede así Surge aquel famoso... Yo no sé cómo se le llama eso Adagio o qué Pero cuando dice Cría cuervos Y te sacarán los ojos ¿Por qué nos enfermamos? Link, publicidad CNC Doctor Wilfredo Martínez ¿Hay más aspectos doctor? Sí, hay otros aspectos en lo relacionado con... De por qué es que nos enfermamos A ver Simon Freud dijo que las emociones que uno no expresa nunca mueren Solo se convierten en enfermedades en tu cuerpo Dentro de esas emociones de las cuales a veces el padre o la madre no habla O una persona no habla Es en todo lo que tiene que ver con la forma Quizás dando un poquito más de seguimiento a este tema de la cuestión de los hijos Es no expresar con libertad la disciplina, las medidas, las barreras, los límites Que es un aspecto que se me quedaba y es sumamente importante Y por eso es que estamos teniendo una sociedad de jóvenes muy complicada Muy complicada, muy dependiente de la tecnología más que de normas y principios y disciplina En ganas al tiempo quiero que me diga algo de otros aspectos Porque... La alimentación por ejemplo La alimentación es otra de las razones de por qué nos enfermamos Perdemos el equilibrio en la manera de comer O sea, o mucha chatarra, o cero chatarra, o mucha sopa, o mucho... Hablemos muchas harinas Muchos carbohidratos por ejemplo Mucha bebida carbonatada Mucha comida procesada Mucha tortilla Sí, y al final el precio lo paga el cuerpo, ¿verdad? Porque como dijo... Hay que tener una dieta balanceada Balance, es que es esto lo que se necesita De hecho... Cultura, frutas... Sí, de hecho Salvador creo que una de mis filosofías en la vida es Que el ser humano sufre porque pierde el balance Y lo pierde en todo, o sea, no es posible estar solo con fruta Yo desayuno con fruta, la fruta no es para desayunar Yo cené con fruta, no es para... para cenar No es... la fruta no es para hacer tiempos fuertes de comida Son entre meses, son meriendas que hay que saber manejarlas Podríamos ocupar aquel dicho que dice Se murió y tan gordo que estaba Sí, por eso se murió, por estar gordo Estaba bien anémico y... Sí, y es posible tener muchísima anemia aunque se esté gordo Como también es posible tener elevado el colesterol Los triglicéridos, la glucosa El colesterol HDL, el LDL y ser bien delgadito La razón es porque hay otro tipo de difusión a nivel del hígado Hormonas de crecimiento y otra cosa Que nos puede generar estos problemas Bueno, quiere una cita usted con el doctor Se siente que está enfermo o por lo menos un chequeo Hay que checarse aunque no esté enfermo Haga la cita al 74 14 30 91 74 14 30 91 Si nos quiere seguir al doctor con todos los programas Aquí usted va a conocer de diferentes temas Entonces váyase al link publicidad C-N-C Suscríbase De ahí al dedito Doctor, hay más Hay más Él es médico, naturópata, conocedor de toda la medicina ¿Le llaman alternativa? Sí, pero es un término mal aplicado La medicina alternativa es la química Ajá Es la que surgió como resultado de la indisciplina del ser humano Que al abandonar los métodos correctos de alimentación Se comenzó a enfermar Y para salvarle la vida había que, bueno Inventar tratamientos lo más ponderales posibles Para que la persona se le pudiera salvar la vida Ya casi nos vamos doctor Si tiene otro tema por ahí Cuéntanos En lo relacionado con el hecho de por qué nos enfermamos Hipócrates decía que deja que tu alimento sea tu medicina Y que tu medicina tu alimento Es cierto que somos lo que comemos Pero no solamente lo que comemos Salvador Los seres humanos también somos por lo que oímos Por lo que sentimos Y por lo que pensamos Y quizás una de las cosas muy difíciles en mucha gente Es que se enferma por lo que siente Y cuando hablamos de sentir Hablamos de resentimientos Rencores Envidia Corajes Falta de perdón Todas esas son situaciones relacionadas con nuestros sentimientos y emociones Que si no los procesamos adecuadamente En realidad nos pueden llevar a un cáncer De hecho la falta de perdón puede llevarnos a un cáncer ¿Cómo puede afectarnos lo que vemos? Claro que nos afecta Si con solo ver que alguien se chupa un limón No siente usted que hay ciertas terminales nerviosas que lo activan Así es de que nos enfermamos Porque perdemos el balance Porque perdemos el equilibrio En muchas de las cosas de las que hemos hablado Y eso le iba a preguntar como una conclusión Por perder el equilibrio Por perder el equilibrio nos enfermamos Son gente fácilmente desbalanceables Bueno entonces siga las recomendaciones Y si no Si usted siente que se está enfermando Antes de pensar que es lo que puede tener Que le hagan un control Véngase donde el doctor Wilfredo Martínez haga su cita Al 74-14-30-91 74-14-30-91 Lo felicito Gracias por la invitación Bueno perfecto Margen de error por la imperfección Gracias a todos por la invitación Ok bueno mis amigos Link publicidad CNC No se les olvide Ahí están los programas de Wilfredo Martínez Médico Saludos a todos Hasta pronto